Lo mal que en unos años de alegría no contaba, vivíamos un desengaño cuando mucho lo esperaba. Pero un día aventuroso, aventuroso y no lejano, llegó Enrique de la Piedra, nuestro gran patrón peruano. Y en su mente esclarecida, dio posible a que pusiera una hacienda azucarera. Todos con un hermano arreglado, durante la carrera profesional de su compañía, en la Universidad Ciudad de Pesca. Y en esta oportunidad, les presento un gran patrón, con un lado, los misterios de los asentados de este tipo Pomalca. Pomalca está ubicado a 6 kilómetros de la ciudad de Chiclayo, en la región Lambayeque. Es uno de los distritos lambayecanos que presenta tradiciones y costumbres de distintos grupos humanos, entre regionales y extranjeros, que durante más de cuatro siglos de existencia, trajeron a esta tierra su propia cultura a entrelazarse con la nuestra. Formada por descendientes de Ventarrón y Coyuc, resulta atractivo conocer la historia de este distrito y despierta la curiosidad de saber un poco más de ello. Pomalca es poseedora de grandes leyendas e historias, así que acompáñenme en este viaje a conocer un poco más sobre ello. Nos alejamos un poco de la ciudad para llegar al Cerro Boró. Es aquí donde se da lugar a una de las leyendas más populares de Pomalca, el Gran Pacto. Este cerro encierra muchos misterios e historias que a continuación vamos a conocer. Nos encontramos en la vinienda de la señora María González, que en esta oportunidad nos brindará una entrevista. Acompáñenme. Bueno, primero muchas gracias por recibirnos y empezaremos con las preguntas. ¿Tiene conocimiento de la familia Piedra? Sí, tiene su familia y sus sobrinos, son cinco, el señor Pepe, el señor Augusto, el señor, ¿cómo se llama? El señor Lucho, el señor Juan, el señor Boris, el señor Ricardo. ¿Usted hay algún conocimiento de algún mito de Pomalca? Sí, el señor de la tierra se compactaba en el Cerro del Pozo Boró. Y es cierto que ofrecía un alma de cada trabajador, así se mantiene... Sí, decían que ofrecía un alma de cada trabajador para el grupo. Para obtener fortuna. Para obtener fortuna. Se compactaba con la diabla, o sea, con el... Que se iba, se reunía con él, con ella en la madrugada, se iba a un caballo. Ahora nos encontramos con el señor Ángel Abanto Ballena. Señora, ¿cuántos años ha trabajado usted en la empresa Pomalca? Yo en la empresa Pomalca, yo trabajé desde el año 70, un 3 de octubre de 1970. En Pomalca. ¿Me podría agarrar algún mito de la muerte de los trabajadores acá en Pomalca? Sí, yo lo puedo decir, desde la época de antes, los trabajadores, más antiguos que yo, hablaban que en los piedras trabajaban como el diablo, como un sitio borrón. ¿Cuántos tipos de accidentes han venido trabajando a lo largo del tiempo en una fábrica, no? En la época que yo estaba trabajando, había un señor, Augusto Chicoma. Y el señor, Augusto Chicoma, como trabajador, lo ordenó el jefe de guardia, que vaya a señalar un hueco arriba de un calentador donde hervía el azúcar, el jugo, y desgraciadamente disparó, y se abrió, y lo botó de una altura de nueve metros. Entonces, cayó el señor, el trabajador, cayó al suelo, y ahí nomás quedó. Muchas gracias, eso fue el doctor. Los últimos hacendados de la piedra, dueños de la hacienda Pomalca, fueron una de las familias más adineradas del país y considerados como los varones del azúcar. Hubo un tiempo en que los dueños de la hacienda Pomalca pasaron por una gran crisis económica. Su fortuna iba decayendo, y don Augusto de la piedra hizo un pacto para engrandecer su hacienda. Según sus trabajadores, estos habían establecido un pacto para agrandar sus riquezas. El pacto consistía en entregar el alma de un trabajador cada año, o cuando querían recibir más dinero u oro. En cambio del alma del trabajador, cada cierto tiempo, él podía recuperar la grandeza de su hacienda. Enterados de este pacto, los trabajadores empezaron a hacer uso de amuletos para ahuyentar el mal, pero contra este pacto no pudieron. Hubo un día en el que ocurrió un gran incendio en la fábrica, que ocasionó la muerte de un trabajador. Por la noche, algunos pobladores vieron cómo don Augusto se llevaba en sus brazos al trabajador muerto hacia su auto, y luego se dirigía al cerro Boró. Y al entregar a la víctima, regresaba con un saco lleno de oro. Se dice que estos tesoros se iba y los enterraba a la huaca San Juan. Por este pacto realizado, es que aún se dice ver el alma de don Augusto por los calderos de la fábrica. Este pacto aún sigue vigente, porque cada cierto tiempo ocurre un accidente en la fábrica. Después de la muerte de sus herederos, varias personas intentaron ir en busca de los tesoros, pero no pudieron encontrarlos o algunos no regresaban. Muchas son las leyendas de Comal, unas más atractivas que otras, que podrían causar a la leyenda. Su mayoría están relacionadas a la fábrica, y por otro lado, nos hablan los seres de fantasía. Lo que importa aquí es que las costumbres y creencias deben permanecer a lo largo del tiempo entre los pobladores con el centro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!